Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer. Buenos días, felicidades a todas las mujeres que nos están escuchando. Y hoy tengo un programa, como no, con mujeres. Hoy va a estar conmigo Ada González de Alquila 2 y también estará conmigo Cristina Ramos. Todo un lujazo, ¿eh? Hoy programón, así que no se lo pierdan, ya estamos conectados. A nuestra página de Facebook, Anelés de Reojo, así que ya lo pueden ver. Y enseguida comenzamos la primera, será Ada González, así que no se lo pierdan. ¿Qué mal está viendo? No se puede saber qué mal está viendo. No se puede saber qué mal está viendo. Bien está viendo. Está viendo. Bien, y ya va. Y ahora sí, voy a saludar a mi querida Ada, buenos días, Ada, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina. Bueno, te veo guapísima, ¿eh? Me pinté un ojo. Te lo pintaste los dos. Claro, claro, para hacerte el gusto. Ada, hoy un programa especial porque además hoy vamos a hablar mucho de ti, ¿eh? Bueno, protagonista de la semana ya. Lo hemos querido anunciar, pero no lo decíamos, lo dejamos caer, pero no lo decíamos claramente. Que eres la protagonista de los desayunos con Carolina Uche de esta semana. Pues sí, la verdad que es muy contenta, muchísima ilusión, muchos nervios, he llorado, de emoción. Oye, esto es un regalo. La verdad que... Es el regalo que me hace. La verdad que es un regalo, bueno, no sé si es un regalo, pero para mí fue, vamos. Ya sabes que cuando te decía que ya el vídeo estaba, que ya lo había visto, que te lo estabas cantando antes de publicarlo, yo estaba emocionada. A pesar de que no me veo muy bien en ese vídeo, porque claro, he bajado un poquito, y en ese vídeo estaba yo un poquito más hinchadita. Aún así me encantó, porque muy natural, se nota que teníamos ya una confianza tú y yo. Tenemos horas de radio. Tenemos horas de radio, horas de charla, y eso se nota. Hablamos mucho de ti, además en un lugar maravilloso que es en Veloti, pizzería, hamburguesería. Veloti, en cabrizal, desde aquí también darle las gracias a Cristo, a su propietario, por habernos permitido grabar ahí, por contar con nosotras siempre. Y la verdad que, bueno, que es un lugar maravilloso, donde se come súper rico. Tú te comes tesoro, no seas muy mixto, yo te recomiendo que un día te vayas y te comas una pizza, que son artesanas, y están buenísimas. Un día vamos a comernos una pizza ahí, ¿vale? Ten en cuenta que en el vídeo aparecían más cosas ricas, te daba la sensación, pero no nos íbamos a comer todos nosotros. Te agradezco que dejes que lo que me comís solo están por mí. Hombre, el equipo de los desayunos con Carolina Uche no solo soy yo, ahí hay un equipo detrás que se merecía también un buen desayuno. Mis queridas Marta Manzanares y Laura Campos, que la verdad que son dos niñas estupendas, grandes, profesionales, y que gracias a ellas se hace, es posible, esta grabación de los desayunos con Carolina Uche. Ada, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué me pareció? ¿Cuando ya se colgó públicamente o cuando empezaste a decirme que lo estabas viendo en ese momento? ¿Qué cuéntanos? Todo, todo, cuéntanoslo todo. Porque todo empezó todo. No, cuéntame el momento de grabación, cómo te sentiste, cómo lo viste, porque claro, hubo una primera parte que se grabó en Veloti, y hubo una segunda parte que nos fuimos a ver una de las viviendas que tiene, yo no sé si la tienes ya. Tenemos muchos pisitos previstas para estos días y yo creo que ya se cierre, creo que se cierre. Bueno, pues fuimos a ver un duplex en Ingenio y eso fue la segunda parte de la grabación contigo. Bueno, yo todavía iba un poquito más aterascar cuando me hicieron la propuesta. Cuando empezó el peso, a gesto. Bueno, ya, mientras no vayas al momento en que no asiento. Porque yo me cedo a una persona, que por cierto, le quiero mandar un mesito que está mal y traje mi papi, que a veces cuando va a contar cosas se traslada muchos años atrás y no es necesario. No, 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 no. No es recuperarse, ¿eh? Sí, por favor. Prontito, prontito. No, yo me voy a trasladar en aquel momento en el que tú me dijiste, Ay, hada, se me ha ocurrido una cosa Unas ideas, unas ideas Y eso fue cuando nos sentamos Y empezaba a llover Todos esos pensamientos que tenía Claro, yo ya me veía Yo ya me veía Y la propuesta Vamos, que si te veías Pobre de mí Pobre de mí Pues eso Empezó a gestarse ahí Hasta que ya se empezó a hacer una realidad Se tuve de vuelta a las 6 y media de la mañana Casi no me voy a dormir en el día anterior Aunque tengo cara de fresquita En mi reportaje Será que estoy acostumbrada Como tengo niños pequeños, estoy acostumbrada No dormí después de siguiente rendir Pero vamos, yo estaba nerviosa ¿Sí? Sí Ay, porque no me noté nada Tengo algo en los ojos hoy Que me está molestando No sé Eso Eso Pero no es Hay algo, hay algo En los que nos quedan fichando A través de las 7.6 Se van flipando Porque claro Como no nos ven ¿Qué van a hacer? Nosotras hacíamos así ¿Nosotras? ¡Hala! Estabas nerviosa No sé que lo toquen Sí, estaba nerviosa Que me conozco Que me conozco que está un poquito Lo que pasa es que No, pero vamos a ver Es cierto que el entorno Yo aquí estoy relajada Y aquí me puedo quitar perfectamente Los zapatos Y está relajadísima Me traigo para las piernas Porque Pero bueno Vamos a centrarnos A centrarnos que somos No sé Hoy es un programa divertido Es el día de la mujer Es nuestro día Aunque todos los días Todos los días es mío Todos los días de la mujer Pero hoy es especial Todos los días es mío Así que hoy podemos hacer Lo que nos apete Sí, 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 sí Aunque después llega a mi casa Desde como dice Y encima después viene Cristina Ramos Y nos campan Con esa pedazo de voz Que tiene esa mujer Qué suerte Qué suerte, ¿eh? Sí Qué suerte para que se lo vale Entonces Sí que estaba nerviosita Pero porque el entorno Era otro Es decir Es fuera de mi zona de confort Es exactamente la expresión Yo soy yo misma Vamos a ver Me comporté como yo misma Pero sí que estaba Un poquito insegura ¿No? Por estar fuera de mi zona de confort Pero es verdad Que tú Siempre me has ayudado A A A templarme ¿Vale? Que siempre me has hecho Sentir muy cómoda Desde la primera entrevista Que me hiciste Yo venía como un placer No embargo Tú me ayudas mucho Y es cierto Que también El equipo de cámaras Que tiene Los desayunos de Carolina También ayuda Vamos a ver Es que todo es un contexto Sí, gracias Ada Por la parte que me toca Y Marta y Laura Mágec Fotografía También te lo agradecerán Seguro Las preguntas Fueron espontáneas No había nada preparado Yo no sabía Lo que me ibas a preguntar Perdón Porque sé que estoy De la noche Estaba ahí Por eso Voy a hablar mucho Sí, habla Es cierto Es cierto Que Yo ni sabía Lo que me ibas a preguntar Así que me dijeron Vamos a hablar un poquito De ti Vamos a profundizar en ti Yo no sabía De lo que Pasamos de puntita Sobre algunas cosas Porque tampoco Hay una esencia De ir más allá Pero yo creo Que la esencia Queda reflejar Que soy Una madre Como cualquier otra madre Que lucha Por sacar A sus hijos adelante Que Como cualquier mujer Que me encuentro Por la calle Que nos está escuchando Que nos está viendo Que lo único El único objetivo Que tenemos es Sacar A nuestra familia Adelante Que todo lo que hacemos Es con dignidad Levantando siempre La cabeza Haciendo un trabajo Honrado Y siempre Siempre Ganándonos Lo muestro Es cierto Que las mujeres De la historia Más remota Nos tenemos que ganar A pulso Un puesto Que nos respeten No nos hacemos Respetadas Pero bueno Gracias a Dios Ya la mentalidad Aquí En Europa En Europa En Canarias En España Va cambiando Pero es cierto Que tenemos que trabajar Y luchar cada día Porque yo no tengo Nada ganado No tengo nada ganado Y tengo que trabajar Todos los días Yo lo digo Al principio Del vídeo En la presentación Lo decía Que yo Y lo he dicho Aquí muchas veces Admiro A Ada González Que tuvo Bueno Pues pasó Por unos momentos Difíciles Cuando la salud Tambalea Ahí Parece que ella Todo Pues se pone Cuesta abajo Ella Como buena mujer Como somos Todas las mujeres Luchó Se recuperó Y creó Pues este Alquilador Con su nombre Alquilador Ya saben que Es una franquicia Pero Pero Ahora lleva En Gran Canaria El nombre De Ada Ada González Si ahora mismo Soy alquilado Yo soy Alquilado Yo me siento así Yo no me siento Franquiciado Yo me siento Alquilado Es cierto que Personalizo Para poner mi nombre Para que quede Todavía más claro Es más Hay otros franquiciados En la isla Pero Cuando alguien Lombra alquilado Ah si Ada Yo la conozco Porque la realidad Es que a mi Me relaciona Directamente Con el logo Porque La verdad que es que Ada Todo lo que tu estás haciendo De promoción De publicidad No solo aquí En BCL En Derrero En la revista Ahora con el vídeo En el canal de Youtube De los desayunos Si no estás haciendo Muchas cosas Para que Alquilados Sea Muy grande Y además Lo estás inculcando A tus compañeros Si claro Claro Vamos a ver A mi me llaman Muchas personas Que quieren incorporarse A trabajar Y yo lo primero Que les digo Es que hay que mirar Por la marca Hay que mirar Por la marca Porque el esfuerzo Que estamos haciendo Yo desde aquí Desde Gran Canaria Y los compañeros Alejandro Veda Y Joana Betancón En Tenerife El trabajo Que estamos haciendo Para tener un buen nombre Vamos El que se incorpore Tiene que luchar Por lo mismo Y defender la marca Igual que nosotros Y llevar El mismo criterio De trabajo Para nosotros Es importante Respetar la marca Corporativa Y en eso estamos Estamos Entonces Estoy viendo Guau Ya que bonito Le acabo de hacer A Ada Yo Le acabo de dar Una sorpresa a Ada Él en otra Pero a vos Bueno Es que desde esta semana La web de PSL Radio Ya está La nueva web Hay todavía Muchos detalles Que mejorar Pero Pero ya está En funcionamiento Y claro Aquí está El logo de Ada Si pinchas Va directamente A su página De www.alabonzalez.alquilados.com Te vas a avisar De estas cosas Bueno Una sorpresita más Feliz gente Muchísimas Muchas gracias La grabación De los de 6 Nos te encantó Y cuando viste El resultado Ya Tremendo Fue Llorar Llorar Que bonito Llorar Llorar Enseguida me mandaste No sé si fue a las 12 de la noche Empecé a escuchar Un montón de whatsapp Digo Mi madre Que casa se está llevando Yo no me podía resistir Yo es que No pude Resistirme Digo Dios mío Que casa se está llevando Digo Digo Cuando yo digo Ay Es mi caro Cuando empiezo A ver Ay Es que tengo La tele Voy a leer El whatsapp Ay no No Eso es lo Es que Eso es No 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 Es que Es que Es que Son tan bonitos Es que Son tan bonitos Es que Es que Tengo un montón De whatsapp Aquí también Tengo un whatsapp Petado Ay Qué Unitos Estás Locada Ada Está buscando Los whatsapp Para leerlo Ada Que no tenemos Tiempo Que eso Espérate Que si Que si Da tiempo Es que No puedo No Dios mío A ver Bueno Pero lo que lo buscas Eh Dime Dime algo Más Cuéntame Algo Más Ada Por favor Pues mira Que quiero hablar De una casa Que te va a gustar A mí Y a muchísima gente Seguro Te encanta A mí Y a mucha gente ¿No Ada? Ay Dios mío Ada Deja el móvil Yo estaba también Súper emocionada Y quería Me petó Me petó Me petó whatsapp Sí Ahí Ada Seguiendo el vídeo Estoy súper emocionada Está presión Está presión Se digo Claro No puede ser Que me estés diciendo Que lo estás viendo Y ya me dejé Para la intriga Para el lunes Pues me lo manda La primera vez Lo vi llorando Que me muestra Lo mandé Ahora lo vi Por segunda vez Sin nervios Porque la verdad Que para mí Es un regalo Que me has hecho El regalo Me lo has hecho tú Mi Laura también Laura Uchi Aquilo Que sé que nos está Escuchando ahora Ah, la verdad Tampoco tanto No Sí Sí Porque ¿Sabes qué? Laura Y nos aterriza Porque nosotros Somos más fantásticas Ellos nos cogeron Cuando volamos muy Nos bajamos La piernita Y nos aterriza un poco Y esto es así Vamos a hacerlo así De la otra manera Y lo cierto es Que la primera vez Fue llorar La segunda ya lo vi Sin nervios Y Sí, además me dijiste Espérate, espérate Que la voy a ver Por segunda vez Que ya Sin nervios Sí Porque La verdad Que es súper bien Dar las gracias A Construcciones En Om Porque también Nos ha facilitado El trabajo Nos ha dejado Grabar En la urbanización Ya en el vídeo Se ve Para quien quiera entrar También hay fotos En la web www.adagonsales.alquivados.com Son Desde tres dormitorios Tres baños A estrenar Y entonces El poder ir Iba justo antes De una visita Porque es cierto es Que después de ahí Empataba Con una visita Que no se grabó Los clientes Porque yo creo Que hay que guardar La intimidad Hay que ir a Son cosas mayores Pero es cierto que Yo creo que Aquí te encantó ¿Has visto la frase Que dijiste A ver En el vídeo La de que Te ha acogedoras Ah Esa es que Esa es que no la hablamos Siquiera me acogedora ¿Verdad? Sí A pesar de que No tenía muebles Y ¿Sabes? Una casa Si no le puede resultar Más fría Aún así pues Era como Te la imaginabas Te con los muebles Y era como Así Como cariñosa La casa Sí A mí me gusta Mucho también A mí me gusta Era el 6 Que van 3 Yo creo que Del vídeo Ya Esta semana Yo creo que Se cierra Se la quitan de las manos Ada Cuando vean el vídeo Sí Y Indefinido Porque ese vídeo No se va a quitar Y Y Lo pueden ver En nuestro canal De YouTube PCL Radio Búscan Los diseños Con cariñosa Ya les aparece O también En el Facebook De PCL Ada A ver Vamos a ver En la casa Que va a encantar Que yo creo que Seas tú Quieres Me lo alquiles Sí Sí Para empezar Mayúscula Entre signos De admiración Adelmita Mascota Buaya Tu pollo En el caballo Casa independiente Telde Carretera General Alabreña Número 18 Digo la dirección exacta Para que entren En Google Maps Y vayas allí Está A 8 minutos 10 minutos Voy a poner 10 minutos En coche Desde la puerta De la casa Al casco de Telde Para llegar a la Barranquera ¿De acuerdo? Puedes entrar A ver la foto La web está aquí www.adagonzalez.alquilados.com Tres habitaciones Dobles Uno de ellos Con armario espotrado Y la cama de matrimonio Los otros dos Con un balcón Y las pistas espectaculares Un baño Recién reformado Con bañera Y además En la azotea Un aseo Digo azotea Pero en la terraza ¿Qué pasa? Que en la planta Ahora vuelvo a la primera planta La última planta Que son las dos terrazas Hay una zona techada Que sería un ático Estaría solo En una cocina La zona de bochinche Para tenderete Para tenderete La cocina La cocina se puso Hace un año Muevita Muevita De la carretera Pero tú subes Esa rampa La pendiente Y entra directamente Al carajo Para tres coches ¿De acuerdo? La puerta eléctrica Lo mejor que una hora En el precio de alquiler 600 euros ¡Guau! Fianza 600 euros ¿De acuerdo? Pueden ver fotos Y la explicación Que estoy dando Están detalladas En www.adagonzalez.arquilador.com La cocina Aparte de la meblada Obviamente Viene equipada Con nevera Horno Placa de inducción Y la campana ¡Anímense! La visita la voy a hacer El sábado por la tarde ¿De acuerdo? Porque ya tengo Un par de ellas concretas Y no Vamos El sábado por la tarde Concretada Perdón Y ya Se afinará el sábado Probablemente Quien quiera verla Que me llame A 625 961817 Y lo vamos a visitar Pues está Ada Impresionante Este te la van a quitar De las manos Y prontito Quiero adelantar Yo me quedo hoy Solo con La promoción De esta casa ¿Vale? Porque quiero darle Hoy un protagonismo Especial A esta casa Tienes un minuto Ada Minuto Miércoles que viene Lo voy a dedicar Íntegramente A hacer publicidad De una vivienda Lo que acabo de hacer En 3 minutos 4 minutos Voy a dedicar Todo el microespacio A una vivienda En concreto Está en venta En la calle León y Castillo Quintel En el mismo casco De Aruca Cerca de la escuela De música A poquitos pasos De la iglesia ¿Por qué? Porque la quiero vender Ya De ahí Que el miércoles que viene Voy a dedicarme En exclusiva A esa vivienda Propietario Que me escucha Que me está viendo ¿Quieres que haga lo mismo Con tu casa? Llámame Y nos ponemos de acuerdo Bueno pues Ada Un placer Tener a estar aquí Conmigo La semana que viene Más y mejor Como me dicen Con esa Exclusiva Vamos a hablar De una propiedad Que también está aquí En Tende Así que no se lo pierdan Que es una oportunidad También Muy muy buena Y nada Todos a ver El video de Ada González De los diseños Con Karina Unche Todos a meterse en Youtube Y a buscarlo Ada Muchísimas gracias Gracias a ti Sabes que siempre agradecida Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene